No quiero que te acerques a mi hijo. Franco, tu hijo, ¿eh? Usted no. Ahora las cosas son así. Y yo como buena madre que soy, debo preocuparme por mi hijo. Es ser tan... ¿Tan qué? ¿Tan qué, Franco? Porque estás de crueldad. ¿Por qué? Crueldad. Yo creo que... Encima que trato de evitar que mi pobre hermanita termine pudiéndose en una cárcel. Yo soy cruel. Yo tengo que tolerar eso. Escucha. No, ahora me vas a escuchar tú, Ana. Hoy llamó el doctor Pizamiglio. ¿Lo conoces? ¿Qué dijo ese sardo? Madre, tú, el marido de mi hermanita. ¿En qué quedamos, Franco? Te dije que no volverías a ver. Facilita. Murió. No existe. Forma parte del pasado. Te mataría. Te mataría, juro que te... Mátame. ¿Qué esperas? Terminarías en la cárcel. ¿Cómo ella? A Lucas le vendría muy bien que lo educara... Ese gordo y no, esa tía idiota y la abuela enferma. ¿Qué? Eso es lo que les digo. Basura. Basura. Basura, maldita. Basura. ¿Eso lo que les digo, basura? Una maldita basura. Eso lo que... ¡Basura! ¡Ranco! ¡Ranco! ¿Qué? 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 Te tengo. Te tengo, tía. Dije que estoy loca, que tú estás loca, que todos en esa casa estamos locos, menos él y su madre. Lucas, no le importa. ¿Qué dices? Sí, tía. Nuestro hijo no le importa. ¿Qué suelita? Si quiere, puede llamarme Turca. Pero tú, quita las cosas que vamos a hacer juntos esta noche, mi vida. No, en la boca no. ¿Por qué? ¿Tengo un ganamiento? No, yo no beso en la boca cuando estoy trabajando. ¿Ah, no? Eso, se lo reservo a mi novio. No me voy a pelear con un besito, con todas las cosas que tenemos para hacer, Turquita. Sí. ¿Qué te pasa? ¿Cómo nada? ¿Qué te pasa? ¡No me pasa nada! ¡Basta! ¡Ay, basta! Me cansé. No puede ser, yo aquí no vine a trabajar de niñera, pero este granduloso la pasó llorando como si fuera una criatura. ¡Se va de acá, las dos! ¡Vamos, inmediatamente! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de esta casa, ya! ¡Fuera! ¡Fuera de esta casa, ya! ¡Fuera! 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 De acá no nos vamos hasta que no nos pasen. ¡Fuera, abiguito! ¿Qué ya se hace? ¡Hizo mismo! ¡Que le da de beneficencia! ¡Si cash, que le da de tarjeta, eh! ¡Porra! ¿El dinero? ¿Para qué? ¿Seincomendio? ¡La semana pasada! No, 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 para. No, no, para esas mujeres. No tengo que pagar el dinero porque su hermano está desesperado, destruido. ¡Es un hijo que nada más! ¡A su hijo que no te la piernas, no te la piernas! ¡Dios mío! ¡Ciérrate! ¡Ay, me cae tan simpática usted, señora! ¡Y de guayicosita que necesita este sofá! ¡No me insulte! ¡Mocosa de porquería! ¡Eh! ¿Para qué carácter? ¡Fuera un chiste! A mí esos chistes estúpidos no me causan ninguna gracia. ¡Ay, qué poco sentido lo mal que tiene, abuelita! ¡Yo no soy su abuelita! Y si lo fuese, le dolerían más nada de las patadas que le daría. ¡Por eso se me está casi inmediatamente! ¡Las dos! ¡Vamos! ¡Las dos! ¡Usted también! ¡Vamos! ¡Las dos y no vuelvan nunca más! ¡Qué porquería! ¡Vamos! ¡Ay, el servicio se está pago, eh! ¿Te gustaría un tiroteo? ¡Ah, por favor! ¡Qué falura! ¡Sinvergüenzas! ¡Usted me va a matar de un niño! Por favor, no me importa nada de lo que pasó. Quiero ver a Céline. ¡Aclara! No, 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 no. Por favor, no. Pero se lo vean. Por favor, por favor. Por favor, por favor. ¡Se lo pido, que no! ¿Qué haces aquí? Franco. No puedo irme, Vicente. No sigas. Te amo. No, te amo. Tú ya se me ha peñado, a mí te vas. Te vas. Está bien, me iré. Está bien, me iré. Me iré contigo y con Lucas. Nos iríamos a un lugar donde Vene nos puede encontrar. Nos escaparemos de esta familia, de mi familia. Nos escaparemos de la policía. ¡Fasta! ¡Apateo! ¿Dónde vas? Por favor. ¡Apateo! ¿Puedo saber qué diablos está ocurriendo aquí? Sí, sí, sí. Ahí está. Cora, acompaña a Clarita la habitación. Vamos. Usted. Sí. Vamos. Pero vamos. Todo un error. Por favor, no de qué va a permitirlo hacer esto. Pero usted no es nadie para decirme lo que tengo que hacer. Mire, a esta altura de los acontecimientos, yo a usted los tengo acorralados. Pero para algo sirvió todo esto. Para demostrar que usted nunca más tiene que poner un pie en esta casa. ¿Está claro? Mi señora, mi esposa lo desprecia, lo odia. Así que déjela en paz. Quiere que vayase inmediatamente aquí. ¿Me oyó o no me oyó? No se ponga así. Ese hombre no merece esas lágrimas. Usted no entiende, Cora, no entiende. Sí, 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 sí. Entiendo. Sé que es difícil terminar una relación de esa manera. Debe ser muy doloroso. Yo lo amaba. Bueno. Ahora borrón y cuenta nueva. No puedo. Trate de intentarlo. No piense más en él. Mire, mire. Mire lo que me regaló el doctor para mi cumpleaños. Es precioso, ¿eh? Y debe haberle costado carísimo porque es importante. No, 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 no. Ella es capaz de hacer cualquier cosa por él. Cualquier cosa por él. Por él estar a su lado. La vida nos pone a prueba todo el tiempo, señora. Sí. Su relación con Franco fue un trago amargo. Hermoso mientras duró. Amargo en la despedida. Ya es tiempo de pensar en otras cosas. De olvidarlo. Mi corazón. Hermano podría olvidar a Franco. Hermoso. Mi corazón. Hermoso. Mi corazón. Mi corazón. Es r ramba. Mi corazón. Ac splamento. Mi corazón. Mi corazón. Es rame. Ya es. Ya es. Quota. Hijo, hijo querido, te estaba esperando No quiero hablar con la hija Ay, mi amor, por favor Por favor, hijo, quiero que impidas que me internen, mi amor Por favor, no quiero que me maten como a Rita Hijo querido, me la mataron, a Rita, me la mataron No digas eso, mamá, no digas eso A Rita nadie la mató Sí, me la mataron, me lo extraño tanto, hijo Me extraño tanto, por favor Por favor, hijo, por favor No te vayas, mamá, a Rita, por favor No, por favor, no Por favor, mi amor Por favor, hijo, por favor Javier, no te preocupes, mamá, no voy a dejarte de entrar Ay, gracias Gracias, por favor Gracias, mi cielo Gracias, gracias, gracias Gracias Me llamó a... A mi amiga Concepción Para decirle que me dé la dirección de esa clínica Que tiene su hija y hay otra en Brasil No sé que rejuvenece Ella tiene todos los datos Me parece, me parece una buena idea Gracias, mi cielo Hijo Yo quiero tener un favor, mi amor No le cuentes eso a nadie Quiero que todos crean que me internaste Sí Gracias Hijo ¿Qué no pasó, mamá? ¿Qué le pasó a esta casa? ¿Qué le pasó a nosotros, mamá? Dejamos que entraran extraños, hijo Ella Ella trajó la desgracia a esta casa Él No quiero volver a esta noche Porque fue mi cara amadeo No quiero volver Que no puedes hacerme No podemos seguir juntos No, porque Pero es que yo te amo No quiero escuchar ni una cosa más de tu vecina Pero ¿por qué huyes de mí? Necesito una explicación Porque somos hermanos No, no No, no No, otra vez no, por favor No, no Tu padre, tu padre no era mi padre No, mi amor Te vas ahora mismo No quiero volver a verte nunca más Porque yo te amo Y yo te odio Te odio, trampo Que me iría a estar muerta Desde que vuelvas a tocarme Entonces no te importará Pudrirte en una casa Porque ya estoy harto Harto de todo No, soy tu hermano Pero si tienes una hermana Que te está destruyendo A ti, a mí Y a nuestro hijo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!